Música Uy amiga, usted como la pasa de bueno, como hace con sus papás Ellos saben que tienen que hacer lo que yo diga, siempre me dejan hacer lo que yo quiera Daniela, usted que esta haciendo aquí, que significa esto, me hacen un favor y se largan todos de aquí Pero papá, pero papá nada, se me van ya ¿Qué? ¿Usted que es lo que le está diciendo? ¿Cómo es? Gustavo va a ser tan amargado, la niña solo se está divirtiendo, ella está joven, déjela, déjela que viva su juventud ¡Gracias!